hola a todos y bienvenidos ya he visto en el vídeo os traigo un hall bueno es mini hall de mercadona de unas cositas que me hacían falta para piscina playa etc no sé si voy a ir pero tengo que tenerlo también es que se me estaba acabando la crema de cara y hacía falta porque ya sabéis que no se puede salir nunca ni en invierno ni en verano ni en primavera ni en otoño ni en ninguna estación del año sin protección solar y bueno también me he cogido una de las novedades que ha sacado hace poquito mercadona otra cosa también que para mí la novedad porque yo el año pasado no lo había visto pero bueno vamos a empezar y os voy a enseñar a empezar por una de las novedades que hace poquito que ha salido que son unos esmaltes de uñas que se secan en un minuto ha secado rápido por lo visto y yo me he cogido este tono había muchísimos más os dejaré por aquí la fotito para que la veáis a mí este color me llamó muchísimo la atención porque de los demás colores pues bueno pues vamos teniendo pero de este azulito pues no tenía y a mí para el verano me encantan estos colores y bueno el pincel es así de estos anchitos que a mí me gusta mucho porque cubre muy bien la uña muy bien y bueno pues si queréis vamos a probarlo a ver que también las tengo que pintar y vamos a probar aunque tengo las uñas fatal últimamente me ha dado por quitarme los padrastros de no los padrastros los los de la cutícula pues si me queda reseca con será por lo del alcohol no lo sé y me da por arrancármelos pero bueno mira queda así con una capa creo que queda súper bien le haría falta otra para mi gusto pero con una capa estaría estaría bien las que les guste nada más que una capa cubre bastante voy a dar otra capa si a mí me gusta muchísimo más con dos capas pero bueno eso ya va en gustos quedaría así me encanta en mi uña pequeña pues no dice mucho la verdad pero si tenéis las uñas bien cuidadas y grandes como yo las he tenido que ahora no las tengo es un color que queda súper bonito me encanta me encanta el color que tiene y éste tenía yo lo tenía en azul más oscuro pero en este color no y por eso pues me lo he cogido el precio nos habrá por aquí porque no me acuerdo de ningún precio pero yo los dejaré por la pantalla y nada por mientras que esté como se iba diciendo se me está acabando la crema solar que me cogí la de ulcerín del 30 factor 30 porque todavía no había llegado el verano y bueno pues vi ésta que nunca la había probado que es la crema solar sensible sin perfume ni colorantes en la infantil es ésta y bueno pues me la he cogido básicamente porque pone que es sin perfume y como ya sabéis que hay algunas cremas que me dan reacción no sé por qué a un componente que que no me va bien y éste aparte también de ser resistente al agua vale para rostro y para cuerpo ya os digo que yo nada más que la quiero para lo que es la cara trae 75 mililitros vale para pieles sensibles y atópicas o sea que súper bien y le he cogido pues para darnos los tres tanto raúl joana y yo en la cara pues ya os contaré qué tal yo la probé el otro día para ver la textura la cara no queda no queda lo que es blanca se absorbe muy bien es ligerita y me ha gustado de momento la primera impresión me gustó pero ya sabéis que hay que probarla para ver y bueno como es más o menos también de la misma línea de que está de cuerpo que está así la he usado la usé el año pasado y me gustó muchísimo pues bueno he dicho bueno pues seguramente que esa también me vaya súper bien pero ya os lo iré contando y bueno me he cogido para el cuerpo también de factor 50 la infantil porque está tenéis en infantil y el mismo formato sin sin ser infantil esta trae 250 mililitros se ve o no se ve ahí lo tenéis y bueno lleva el spray que me parece súper cómodo pulveriza súper bien ya lo digo que ésta le gaste el año pasado y gaste dos botes y genial huele muy bien la verdad que éste está huele muy bien igual se extiende también bien no de no son de estas mante cosas que hay que estar ahí dale que te pego para que se pueda absorber no se absorbe súper bien y por eso también este año repetido con ella porque yo antes gastaba la que viene en spray que me encanta me encanta pero un año la cogí me encantó súper bien pero al año siguiente volví a repetir y habían cambiado la fórmula o algo que daba la piel como amarilla lo que hay un vídeo por aquí explicándolo pero bueno que por eso como el año pasado está la use y me fue súper bien de vuelta a coger y así pues voy a lo seguro y ya por último os voy a enseñar que para mí es novedad que yo no sé si está porque yo he usado el after zoom de también de la marca mercadona el que es un botecito así como gris que lleva el tapón azul que es como gel y el gel porque es como que se queda la piel pegajosa no me ha gustado mucho desde el año pasado no y este año he visto este que es la opción after zoom de mango que es este y como a mí todo lo que sea en spray me súper encanta es que me encanta pues lo he visto y digo pues tiene que estar súper bien este trae 200 mililitros y ya os digo que no lo he probado voy a probarlo lleva el tapón de este que es cerrado o abierto que me gusta mucho y vamos a ver cómo sale la bruma bueno me encanta me encanta la bruma sale súper bien pero súper bien tiene un olor que tampoco me huele tampoco me huele a mango no se me huele a verano bueno tiene un tiene un ligerillo pero no yo pensaba que iba a ser más intenso a mango digo mejor hasta me marea pero no huele súper bien súper recomendado y eso que aún no lo he probado es súper fresquito deja la piel vamos que me la deja estupendamente estupendamente pero bueno habrá que ver cuando uno así cuando ha tomado el sol y tal ya se ha pasado horas en el en la playa o en la piscina ya sabes que la piel volveremos a ver si esto calma no pero yo creo que va a ir súper bien ya lo digo que me encanta que me encanta como huele me encanta todo me encanta que sea en spray porque es como más cómodo no de que te lo echas por ejemplo te queman la espalda que a veces nos ha pasado te pones como un cangrejito y oyes eso de que te estén untando el after zoom como que duele porque duele y con esto pues bueno pues en esas zonas más delicadas que te has quemado un poquito te echas el spray y no hay ni que tocar nada no tocamos y por eso me gusta mucho en spray aparte que esto lo puedes meter en la nevera y así cuando vengas de la playa o de la piscina y te duches y tal de echa de que hasta un fresquito y el olor vamos que me ha enamorado me encanta y eso que yo pensaba que el mango no me va a gustar pero sí también también lleva que una flor no sé si también llevará porque me huele más a esta flor que al que al mango pero bueno que huele súper bien y ya os contaré y estas son mi mini compra que he hecho en la perfumería de mercadona cosas que me hacían falta el pinta uñas porque me ha gustado el color me encanta me gusta muchísimo ahora queda raro porque llevo todas las uñas sin pintar y solamente esa pero bueno en fin que es súper bonito que ya estoy lista por si me tengo que a la piscina o la playa o donde tenga que ir os acordéis de dejarme comentarios de si los gastáis y si os soléis usar los productos de mercadona yo por ejemplo para la cara no me viene bien ninguna crema de mercadona por norma general solamente el de que ojos para los ojos ese no me ha dado ningún problema pero todas las demás que ido probando de mercadona me dan reacción pero si es verdad que con los productos de solar de mercadona no he tenido ningún problema nunca de momento no me ha dado ninguna reacción acordaros de seguirme en instagram si aún no me seguís seguidme por allí porque por allí es donde os voy a ir contando lo que me ha ido apareciendo cada producto que voy probando y nada porque pues eso que hemos terminado que espero que os haya gustado que si es así no olvidéis dejarme un dedito para arriba suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un siguiente vídeo chao